Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Joder, el capcan este que pone todos los capcams por el punto, que majete. Yo sé que suena a un maestro. Desde tu spot en mi vuel le están disparando el capcan. El de pit y dos. No solo un maestro. La prost está aquí en cuatro. ¿Cómo que en cuatro? Que cochina. En el pin cuatro, está en ventana, agachada. ¿Te podéis meter igual? Hermano, no se cierra. Está de pie ahora. Es mía, es mía, se maestro, eh. Eh, se va para atrás a la prost. Está agachada detrás del escudo. No tengo el escudo. No pinéis en rojo. Plant, plant, plant. Se tira más para atrás a la prost. Se va para pinter a la prost. ¿Qué, subo o es que estoy muy lejos? ¿O te cubro con el maestro? Yo tengo una en verdes, no puedo plantar. Voy para allá. La prost está rotando, eh. Está rotado por pinte la prost. Tengo una en verdes. Lo droneo. Top, 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 top. Top, top, top. Muerto. Espera. La prost está rotando, se ve. Puede ser pantal. Silencio, silencio, cállate. ¿Puedes coger el defu? Eh, se me deja todo droneo y voy. Joder, cómo habla este, cállate. Sí, 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 sí. ¿Dónde está? Mira. We're in this. We're in this. La bridge, sí, porque el Capcan sigue ahí. Eso es que por ahí no ha pasado. Dale, 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 coge el defu. No, no, no. ¿Tengo Climor? No. ¿Rajas? Me mata, tío. Vale. No lo metas, eh. Déjalo fuera. Ventana de... Eh, cuidado que... No sé esos disparos de quién son. Del Warden. No, no son guardas. Eh, aquí no, en el baño, sí. Pico, la window está abierta. Pin 3, pin 5, 5. They're playing the other way, eh, beat. Vale, voy a dronear, maybe. Vale, hay frost, we're down. They have frost, take care. Meeting is clear, meeting is clear. Oh, they got attacked, they got attacked. He escuchado a uno en pitidos, eh. Joder, me voy a otro puto dron, estorbando. Y hola, Kande. Aguanta, aguanta. Vale, pilladla ya. Dame info. Eh, coño, cuántas cámaras tenemos. No veo a nadie en el pasillo. Te droneo. Un baño, baño, necesito baño. Te lo droneo. Me rompieron el... Espérate, que me rompieron el dron. Ah, no, no, yo qué sé. No hay nadie en baño. No hay nadie en duchas. No hay nadie en lockers. No, no lo he mirado en lockers, no. Aquí hay un cepo. Hay uno en punto. Dos en punto. Chego en objective. Chego inside. Me rompen el dron. Joder, menos mal que lo vi de reojo, tú. Hay uno en up. ¿Ni hallway? ¡Dios! ¿Dónde exactamente? Oh, no, no, below, below, sorry. Not there. No hallway. No one scoob at work. You can go in. Eh, we have to play together there on objective. There's three of them. Yeah, more or less below the hatch one, more or less. Tenés un dron en el pasillo, no? Ah. No. Holy, 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 hit the 3. Estás tú, hasta. Hay muchos dron. Nice run, nice run. Se tiene que pegar a mí, tío. Un poco. ¿Tien bien conmigo? Yo voy a top. Me ha gustado lo que han visto mis ojos de dron. ¿Puedo? 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 Just one next one up. Ok, I don't see nothing in top. Top is clear. Yeah, yeah. Clear. They care the stairs, but top is clear. Eso es un... Mentiroso! ¿Dónde? Tala hatch. Muerda. Ah, no, bien. ¿Estás atorqueando el... Zeno? Ah, one behind. One behind. Me han mentido. One kitchen. Vale, ha escondido. Nada te creo. Tengo dron ahí atrás. ¿Quién es? I have a... I have a dron there. It's... Go, betcha, go, betcha. I cover that. Murió sentado. Como un rey. Ahí open one. Murió sentado. Uff, iba a decir una cosa muy horrible, ¿eh? Relacionada con un streamer youtuber. Eh... Eh... ¿Sona uno? Uh... Fuse is in sight. One kitchen, last team 4. Kitchen dead. Ok, he's rotating. Plant, 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 plant. Eh, plant. He's in... ¿Cómo se dice en maqueta, tío? V, V-door. V-door, yeah. Outside B. No sé cómo se dice en maqueta, tío. No, yo tampoco. I have a dron on B. He's outside B. I'm models. Maybe you can plant and go out the window. Ese es el peor sitio para plantar. El peor sitio. De por dónde van a venir. A no sé que cambien de R. Oof, you will play below? Por lo cual, esta cámara no me hace falta ni mirarla. Voy a mirar esta, que es la que me interesa. Uff. Creo que vienen todos por detrás. No, todos, todos. Don't do that, don't do that, don't do that. You will lie. You will lie. Okay, okay. For guardes. Pendant, do you want me to open the hatch? Uhhh... Ok, 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 ok. Hacia brecha. Atarasi, magazine, ¿cómo que apre? Outside green. Se ha quedado mirando a la puta ventana. Bronean. Se ha quedado mirando a la puta ventana. Hace más rápido en brecha. Cambio de drones hace mucho, sí, sí. Pero eso no... Eso no quita que no ayude. Han cambiado el respawn. Minimum dos en brecha. Por el window, en upper bridge, creo que. Host, sube tú para arriba, cubre verdes. Un green, un green. Un green. Pueden abrir, solo tienen una línea de visión ¿Quién está guardando la caja? ¿Quién está guardando la caja? Estoy muy asustado ¿Printer? ¿Puedo estar? Estoy vengo Estaba en la calle ¿Printer? 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 Está muy low la finca Está rotando la finca ¿Printer? No, creo que estoy rotando Está rotando ¿Tiene ese angular algo ahí? No, 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 no. No tengo mal ahí ¿Cómo hablas, te iré? ¡Madre mía! Tenka va para rojas Uno tiene el pulse y el otro Corte, Corte, Corte En el corredor No, 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 no Seguiría Estaba aquí, en la última escena Tenemos los flores aquí Vamos 1-2 Me da la sensación de que íbamos 3-0 Buen trabajo Puedes traerlo Mucho de menos este agujero de bala No, el Sponger Ok Por main, están por main No hay un Fenrir aquí, jugosito este Quieres comer aquí en print Están roneando vestibule Reuniones ¿Por qué esta? Dame la cámara No Yo echo de menos su agujero No me extraño Han entrado, están por pit Nice Seek, I'm fucking seek Otro más, otro más Wait, wait Another one Me bajo a tirar C4 eso también Si quieres Si quieres What the fuck hermano Te ha matado de wildban No sabe ni que estoy aquí Está en comunicaciones Por disparar al otro Tiro No puedo creer este wildban, eh No puedo creer este wildban, eh No puedo creer este wildban, eh Oye, abríis la hatch y me tiro, ¿podéis? P caught, atroar al otro Voy a ser del huerto No puedo creer este No puedo creer esto No puedo creer, no me limpia I'm just kidding, man No me llaman Están aquí, están en contacto Ah, ahí se va a tirar poli Quiero indor Es lo que me he encontrado. ¡Hiroldo! ¿Coveres a Yellow, tal vez? Just hold the cam. We have a VAL cam. We have cams, yeah. Tenemos bastantes cámaras. Está horneando otra parte de arriba. Puede romper ese drone, Bandit. Está bajando amarillas, creo. Yellow. Delok. Delok, delok. Igual le ha droneado. Ay, Nomad, ahí. Como ha entrado el Fenrir en Alemania. Ha entrado con emoción, eh. I'm only peeking the Drorail. Ah, hay Kapkan ahí. Va, de locos. Está bajando. Se muere, por c... Uy, me ha quitado el kill. Me ha quitado el kill. ¿El Wii U? No, no, no... Hey, es malísima. ¿Qué pasa? ¿La AKP está bien? No hay asalto. No hay silenciosa. No hay silenciosa. No hay silenciosa. En resuelta. Bueno, en el tercero suelen ser adultos más que niños, antes la partida que estamos jugando antes el laser era un niño o una niña, no me ha quedado claro. ¿Una chica había? Eh, moro, moro, abre las gachas. ¿Japonés? Eh, voy. A las gachas. No hay más que abrir, ¿o no? No hay más que abrir. En el printer tenemos una FnA. Yo voy a jugar rojas entonces. Aparece a mí, aparece a mí. Invertir, invertir, invertir. Ventana de objetivo, creo que verde es por eso. Llegó el vento. Están droneando el objetivo, pero... Maquetas. Ha muerto mi compi. No me lo veo. Hay otro más en maquetas. Dan pasillo de maquetas al final. Sorry. ¿Dónde? ¿Ha muerto ese? ¿Dónde? Por la abracción. ¿Tengo un printer? Creo que. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está ahí. Estoy tranquila, no me lo veo. Tengo escopetas de abajo. Hay dos, hay dos. Hay dos. Vale, vale, calla. No lo veo. Ah, por ellos. Si no, a Bahurra aquí, esperando. Hemos, también sumó... Puedo lanzar a C4 Lo he dicho Se ha avanzado detrás de la kena De la kena De la kena Se ha puesto detrás de acá Se ha puesto detrás de acá Se ha puesto detrás de acá ¿Desde cuándo eso ocurre? Te va a pushar Huye si eso ¿Desde cuándo ahí hay un cristal? ¿Desde siempre? ¿Si? ¿Jueguéis la pena ahí? Lo habrá apagado en el cielo Me ha salido mala jugada por el puto cristal Y se ve mierda ¿Pero que intentabas? Tirarle la hela para que se stunease y pusearlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!